Bueno, siempre hemos pasado por nuestros 32 años en algún momento por posadas o por misiones, así que estamos muy contentos de volver. Primavera es especial, el día está espléndido, así que estamos con muchas ganas de tocar y muchas ganas de que la gente la pase muy bien, porque es básicamente lo que somos, somos músicos. ¿Se acuerdan de que lo vivían en la tierra que hubiera...? Dos años, me parece, ¿no? Dos años. Dos o tres años, ¿no? Sí, un rato, sí. Bueno, ¿y qué esperan del misionero hoy, teniendo en cuenta las experiencias anteriores con la provincia, con el público misionero? Siempre esperamos que sea una fiesta y que esté buenísimo. Hace muchos 21 de septiembre que tocamos y por suerte siempre nos eligen porque la pasan bien y nosotros también la pasamos bien, así que eso es lo que esperamos, que sea una fiesta primaveral. ¿Pero qué es el clase plus, digamos, que toda la trayectoria que tienen y que los chicos quizás ahora escuchan, no sé, el trago o géneros distintos y que ustedes siguen marcando eso como, bueno, venimos a celebrar el día de la primera vez. Es interesante, si alguien lo entiende. Nosotros estamos agradecidos. ¿Cómo que te canto la primera vez? No, mirá, la banda tiene 32 años y siempre pasa este fenómeno muy loco que nosotros hemos crecido, pero el público no. El público tiene la misma edad, o sea, se mantenía en esa plaza, o sea, entonces, qué sé yo, uno como músico se siente como muy agradecido que en realidad justamente toda esa franja de edad que es la que más le gusta salir y todo, lo que hacemos nosotros le sigue gustando, porque en realidad nosotros seguimos lo que le gusta a nosotros, pero por eso yo no podría pensar que por ahí algo cambiaría y todo y sigue siendo el mismo asunto, es igual que es un baile popular, que es agarrar y generar algo que pasa y que siempre es una fiesta. Claro, porque tiene ya la marca registrada esa de la fiesta. Pasa, pasa y... Ya, la época digamos que pasa en los años y sigue. Nosotros hemos cambiado por ahí también el tipo de música, seemos también y todo, pero sigue ocurriendo el mismo acto tribal. Las canciones obviamente son el vehículo de todo esto, si no hay canciones no llegás a ningún lado, pero más allá de eso, también la energía que ponemos en los shows como nos gusta, como nos gusta que la gente, como decías, todo lo pase bien, no solamente venimos a tocar y a cumplir, no, o sea, no nos podemos ir de un escenario si la gente no se puso a devolver con energía, con saltos, cantos, gritos, todo, porque es lo que buscamos, o sea, y sucede también que mucha gente, quizás, te ponés antes del concierto a preguntarle que te nombre a una canción, por ahí no saben el nombre de las canciones, pero durante el concierto las van a cantar todas, porque ya están dando vueltas, no sé, en el traccionero popular, de alguna manera están dando vueltas y la gente, la mayoría las conoce, aunque no sean fanáticos de la banda, aunque quizás no conozcan los nombres de los integrantes, o no conozcan los nombres de las canciones, nos pasa siempre eso, ¿no? Que arrancan los conciertos y todo el mundo termina cantando, tengan ocho años o tengan ochenta, no sé. ¿Se vieron por ahí con la necesidad de reinventarse en algo, teniendo en cuenta todo esto justamente que dicen, o se centra en hacer lo que les juntan y, bueno, y el público canta eso? Eso en realidad pasa porque, qué sé yo, no seríamos naturales haciendo algo forzado, porque, no sé, poner el género del trap está buenísimo, si no se dice, por naturaleza hacerlo es una cosa, pero hacerlo porque es lo que escuchan los pibes ahora seguramente no funcionaría. O sea, yo creo que en realidad nosotros somos honestos con lo que nos gusta hacer, o sea, la verdad no sale este tipo de música. Lo que nos ha pasado en Latinoamérica es que también nosotros no somos, no somos ni un grupo puramente de rock, ni un grupo puramente de reggae. Entonces, eso hace que también no seamos en algún punto como tan localistas. Entonces, viste, en Latinoamérica ocurre que por ahí les gustaba mucho eso, de que somos algo extraño en algún punto, ¿no? Bueno, a veces por ahí en otro género le pasa a los decadentes, ¿entendés? Que tienen también un montón de géneros, viste, que tocan, pero nos salió de esta manera. Cuando nos fuimos a Jamaica era como que, tipo, no íbamos a ser un grupo purista de reggae, no somos negros, no vivimos en el Caribe, no somos ratas, nos salió nuestra versión. Y eso también hizo que por ahí eso sea lo que sea distinto, por ahí, a veces cuando tocamos en los festivales de reggae, yo me siento, nos parecemos un grupo de punk, pero digo, con el mejor de los respetos por todos, porque nos encanta el género. Pero nosotros por ahí provenimos más de otro lado y nos salió esta versión del género. ¿Cuánto tiempo prevén que dura el show? Bueno, en general, ¿cuánto dura? Y hoy, ¿cuánto? Hora y algo, son veintitantos. Son siete días. Son veintitico de canciones. Después de gozadas, ¿qué lugar vamos a estar presentando? Colón. Colón, provincia de los aires. ¿Tiene prevista la gira entre o poco? Sí, nos vamos para México, Puerto Rico, Estados Unidos y después Chile. ¿Presentando nuevo material también? No, sí. Va, es nuevo, sí, ya tiene un tiempo, digamos. ¿Y qué es lo que más disfrutan de mis visiones? ¿Tienen por ahí alguna característica particular que les llame la atención? Es lindo el clima, es lindo el lugar. La gente. La gente. La gente. La comida. No solamente Iguazú, que está buenísimo. No, a veces el clima tiene algo muy loco en la actitud de la gente, ¿no? Como que en los lugares más cálidos, todo el mundo tiene muy buena onda. O sea, es como muy loco eso. Pero el lugar es precioso. A veces veníamos para acá y era tipo, qué lindo toda esta zona. O sea, la verdad viven en un lugar súper de visión. No, ni la suerte de que te acompaña hoy, encima arrancando la primavera. Sí, no hace tanto calor y nada, está perfecto. Es ideal. Es ideal. Podemos arruinarlo también. Sí, no hace tanto calor. Sí, no hace tanto calor.